Deporte Total En Santa Cruz Y para eso es Confiar en nosotros Y agarrar nuevamente El ritmo que Como hemos terminado Estamos muy bien Se trabajó de la mejor manera Walter Beisaga retornará al medio campo del equipo atigrado Para su partido antes por Bois El técnico César Farías junto a los seis jugadores Que participaron en la selección nacional Realizarán un trabajo regenerativo en Santa Cruz Para que este jueves Se integren al resto del plantel En la capital oriental El profe rotó bastante Y creo que Nadie se cree un titular indiscutible Así que La idea del profe es que Que todos puedan aportar